La vi por el primer año en la rueda del carnaval La vi por el primer año en la rueda del carnaval La vi por el primer año en la rueda del carnaval La vi por el primer año en la rueda del carnaval La vi por el primer año en la rueda del carnaval La vi por el primer año en la rueda del carnaval La vi por el primer año en la rueda del carnaval La vi por el primer año en la rueda del carnaval La vi por el primer año en la rueda del carnaval ¡Ariba, viva, viva! ¡Ariba, viva! ¡Ariba, viva, viva! ¡Vamos bailando con las echando malcana! ¡Vamos bailando con las echando malcana! ¡Vamos bailando con las echando malcana! ¡Samoreza! ¡Vamos bailando con las echando malcana! ¡Vamos bailando con las echando malcana! ¡Vamos bailando con las echando malcana! Negra noche, besos a ver, echar al viento para bailar Rol de mi tierra, un mago aquí, fruta, morena, prensa, el pueblo del carnaval Negra noche, besos a ver, echar al viento para bailar Rol de mi tierra, un mago aquí, fruta, morena, prensa, el pueblo del carnaval Arriba, arriba, vámonos más, arriba, 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 canadá Ahora los bonitos dicen, pa, pa, arriba, 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 los pumas Acá acostados dicen, ¿eh? Fuente el aplauso a los vientos, amigos, Juan Pablo Álvarez Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Vamos pa' el baño, vamos pa' hacer, con niñanita, ronco mirar Con tu canta, con tu canta, con tu canta, vamos bailando contra, echando pancana Ahí sigue el ritmo, 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 ritmo A ver, las manitas arriba dicen, pa, 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 allá el fondo, allá el fondo Y acá el fondo, ¿qué pasó? Vamos arriba Un aplauso Por aquí llamo Por ahí ya dame el museo early in the hop Un aplauso Y acá la deus Chao 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 C Chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!